Hola mi hermano, ¿dónde estás metido? Coño, estoy aquí en la cocina preparándome preparando un una tortita de los alimentos naturales Coño, pon ahí, pon ahí a ver cómo, espérate, pon ahí para ver cómo es que tú haces la tortilla, espérate voy a virar, voy a virar la cámara para que la gente vea cómo tú cocinas Dale, dale, dale ahí tenemos al Yonky de cocineros señores, oye, esto es exclusivo, esto no se ve en todos lados, aquí, mira no, tú sabes, una tortilla natural déjame poner pie en la cámara saludos, Yonky, bienvenido bienvenido, un abrazo para ti a la distancia ¿qué estás cocinando, Yonky? un huevito ay, qué rico aquí tenemos, aquí el puré de puré de papa aquí hay normal tú sabes, la obestezada está aquí aquí están los obestez, aquí está todo aquí está normal una tortilla natural de ambos huevos inclusive pero tú estás haciendo ¿qué te vas a decir, madrina? ¿qué te vas a decir, madrina? no, aquí está la madrina la gereta, la gereta tú sabes, Bogaria Fernández estamos en vivo de Antel Mundo, madrina y entonces, Adrián estamos trabajando en lo que viene siendo ¿qué te iba a decir, madrina? ¿qué te iba a decir, madrina? entonces, ¿qué te vas a decir, madrina? oye, que te manda saludos la manicure de Santa que siempre está aquí mándale saludos de mi parte mándale saludos de mi parte y dile que Dios la bendiga entonces estoy aquí, ¿sabes? mira si tú me ves sí, 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 te veo, te veo entonces ahora voy para la parte más difícil, caballero la parte más engorrosa es a la hora de virar para que mantenga la forma ahí, ahí, esa es la parte difícil como que, por momento, entonces esto es exclusiva, Adrián esto es exclusiva esto es exclusiva yo la viro con talento yo la viro con técnica ¿entiendes? tírala a ver, a ver si resulta no, pero miren el tamaño miren el tamaño que tiene miren el tamaño miren el tamaño que tiene oye, junkie la amiga Yeleni te manda besitos ¿quién me manda saludos por ahí? Yeleni Rodríguez te manda besitos te manda saludos a todas esas personas lindas que me quieren les manda un saludo estoy aquí con mi madrina con la familia haciendo un preparado ay, pero acaba de virar la tortilla esa quiero ver si te queda entera o se te corte se te parte toda pues, puede, puede, puede mirarla es lo más complicado pero mira mira, mira mira, mira como un chef ay mira, mira, mira te va a caer esa bostizo no la tire para arriba déjame cogerla no la tire para arriba que tú no eres chef no, no la puedo tirar para arriba porque no la puedo tirar para arriba porque arena no, no, ¿sabes por qué no la puedes tirar para arriba? porque se te queda pegadita a la pared esa adiós se queda pegadita a la pared y hasta cuando son los quise ya que linda espérate para poder mirar la tortilla tengo que poner un culo hasta el último botón porque no se puede perder la categoría no, es el glamour es el glamour eh, ¿tú me entiendes? ¿entiendes? esto es un chef voy vamos mi gente no pierden las esperanzas vamos arriba oye, oye, que tú estás delante de las cámaras no puede, no puede partirse la tortilla esa no, 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 se va a partir la tortilla se partió acá ¿qué te iba a decir? ¿la va a dejar pegadita a la pared? miren, 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 miren no se desespere, miren, miren, miren que bien, que bien miren, miren, miren con delicadeza, con delicadeza miren la venta miren como se miró mira esto como esta que es a la esencia mira esto como esta que es a la esencia estas son las cosas que nada mas las hace el jogging esta tortilla se hizo famosa hoy mira esto, yo soy de los que son las tortillas esta tortilla tiene un hijo esto se llama tortilla como dice en el medio mira mira ahí esta oye cuéntame algo en que puedo ser puedo a ver mi hermano dime tu en que anda que es lo que estas haciendo en que cual es el proximo donde vas a estar que es lo que tienes preparado a la gente bueno mira antes que nada antes que nada primero que quiero decirle agradezco a todas las personas que estan conectadas ahí en tu hermoso programa lo primero que voy a informarles que ahora estoy haciendo un preparado para ducharme volver a hacerme el jogging ¿me entiendes? hacérmelo nuevamente porque a lo mejor voy a dejar la cabeza porque hoy tengo que cantar en tu ex ¿cuanto te demoras en hacerte ese peinado? no un gato de peco de Miami oye junkie ¿entonces te imaginas? junkie dígame ¿cuanto te demoras en hacerte ese peinado? porque yo creo que debe costar bastante si a mi me cuesta visualizarme el pelo me imagino pararse el pelo y dejárselo así como tu te lo deja bueno imagínate esto lleva su proceso imagínate que como yo fui que inventé esto en el 2012 imagínate si le tengo cogida la vuelta porque recuerda que más vale maña que fuerza bueno pero explícale a la gente cual es el proceso de hacerse junkie hermano ah mira el proceso de junkie es muy sencillo lo primero que hay que hacer es hacerse un buen lavado de cabello ¿me entiendes? hay que lavarse bien la cabeza eso es lo primero número 2 secarse, hacerse blower ¿me entiendes? número 3 tener una buena laga que tenga bastante grado de alcohol preferiblemente la laga que uso siempre es es tremenda una laga que uno puede comprar en cuba se llama cemento y aquí una laga que se llama go to be ¿me entiendes? que es muy buena oye eso, nadie, ninguna de esas marcas te pagaron para que dijera eso ¿no? no, 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 eso es a título personal, es muy independiente ¿tú me entiendes? entonces, eso es uno lo segundo lo segundo a ver, lo cuarto después que terminamos de tener la laga y los productos el proceso fundamental es el siguiente hay que coger la secadora que es lo que te sella peinado ¿me entiendes? ya después recuerda que que antes de empezar ese yo hay que plancharse el pelo para que todo el cabello se mantenga el cabello sí, pero espérate eso tiene una magia que no lo dijiste hay un paso que no lo dijiste o tú te pones o de cabeza o pones el pelo arriba de una mesa ¿cómo tú haces para que te quede así? ese es un proceso, bueno, es muy sencillo ya después que te planchas el pelo viene el proceso más engorroso que es fijarte peinado ¿cómo tú logras eso? en dependencia eso es con la secadora ya después que te echan la laga recuerda que la laga es para sellar y el calor es lo que te pones el peinado ya después que yo sé cómo es que yo quiero mantener el molde del junkie ya yo meto la laga secadora y la secadora automáticamente me va sellando el peinado pero hay otro proceso más sí, mi hermano pero ese pelo para arriba la secadora no te lo deja para arriba tú tienes que hacerte algo para que eso quede para arriba no es viagra no es viagra no, no, no no es viagra no es viagra pero más sin embargo es la laga ¿me entiendes? la laga tiene que tener bastante grado de alcohol aproximadamente en ese categoría 5 o 4 ¿me entiendes? eso es lo que hace que te selle lo que es la laga y el peinado se despeinado ya ¿me entiendes? ese video mira se va a llamar se va a llamar el junkie enseña como hacerse junkie correcto no ah pues vamos a hacer lo siguiente en la próxima directa yo voy a estar aquí en el baño con todos los productos para que las personas vean como yo me hago junkie perfecto ¿entiendes? oye si interesante interesante son cositas que entretienen ahí si a los seguidores no pero mira eso tu me después por interno nosotros hablamos y tu me dices diga la hora que tu te vas a hacer junkie porque hace falta ver eso claro eso es una orden Adrián tu sabes que yo siempre estoy a tu entera disposición ah y otra cosa recuerda Adrián ya salió hace 48 horas hace 48 horas se publicó el video de los 15 de aquelín buen video ya se publicó eh si el video ya está en mi canal de youtube es junkie veo eh 48 horas ya el video ya ha superado las 40 las 40 y tanto de los 40 y pico mil de vistas es decir que el público está bastante concentrado en el seguimiento de este tema hoy vamos a estrenarlo también en tuel hoy vamos a estar cantando varios estrenos vamos a firmar parte del concierto la próxima semana vamos a estar firmando otro video que se llama los platos rotos es decir que ya durante todo este mes ante las vacaciones vamos a estar en una en un proceso bastante intenso de trabajo de creación y de filmación de videos ya no hay tiempo que perder ya está entonces mi hermano yo espero ver alguno de las algunos de los videos eso que del concierto lo vas a poner en Facebook y lo que más probable es que lo más probable es que es que transmita algún pedacito en vivo pero ya a finales de esta semana ya van a estar todos los videos del concierto editado porque voy a aprovechar voy para allá con el camarógrafo que trabaja conmigo vamos a firmar todos los temas de estreno vamos a hacer una edición con los mejores momentos del concierto y posteriormente la próxima semana se van a publicar lo sencillo eventualmente de manera promocional y posteriormente vamos a hacerlo ya en videoclip ya está mi hermano pues muchísimas gracias como siempre por contestar tú sabes aquí nosotros somos de la familia muchas gracias de verdad te deseo todo el éxito del mundo como siempre tú lo sabes que te lo digo con toda la sinceridad que se merece nos vemos entonces espero que me digas cuando te vas a hacer el yonki para grabar eso todo eso tiene que quedar registrado para la historia eso casualmente vamos a continuar eso posteriormente viene siendo domingo lunes en un horario donde hay bastante audiencia para poder mostrarle al público a todos mis seguidores como yonki se hace yonki y además después vamos a hacer yo también en mi canal de virtud también voy a ir mostrando videos de diferentes poinados que me he hecho a lo largo de mi cajera y nuevas tendencias que voy a sacar al mercado en cuanto a poinados como fijarse los poinados todo eso también lo voy a mostrar muy interesante eso es muy interesante si porque el yonki se ha hecho varios looks si si y yo creo que hay bastante gente se pregunta como puede lograr hacerse esas cosas así que estamos ah esa es parte de la creación y hay un detalle un detalle un detalle a las personas que se vean hacer el yonki recuerden mientras más gastos el yonki más precaución deben tener porque si pasan por un techo bastante bajito te choca y como el pelo está tan duro mira este mira este te parte el cráneo como el pelo está tan duro imagínate tú si está durísimo mira este mira este yonki mira te voy a dar mira se queda ahí ese es el mayor sediento del yonki si se queda oye no se queda nooo eso está durísimo mientras no choque con los cables de la electricidad arriba ese es el mayor secreto si la persona que se va a hacer el yonki se hace el yonki y con cualquier concepto el yonki se se le dejuanece debe preocuparse porque tiene que ir de nuevo al principio a endurecer claro ese es el secreto mira mira oye no puedo ya no puedo más joderse no me ha olvidado coño ahí dio mi gente lo quiero mucho siganme en mi instagram como yo soy el yonki suscríbanse a mi nuevo canal de youtube que se llama el yonki bebo que descarguen el tema el video lo que hice de aquelín un video súper colorido con un mensaje súper positivo que habla de las personas que llegan en este país se olvidan de sus verdaderos orígenes siempre ando recatando las cosas positivas de la mejor manera ya ustedes saben compartan el video sigan siempre a dian fernández que siempre está defendiendo nuestro movimiento urbano yo les entrego mi corazón mediante la pantalla del teléfono porque no tengo de otra los quiero mucho y i love you so much eso adiós el yonki está quemado ay que lindo